PEGI 18 Tras la aniquilación atómica total, la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti. Por eso en Voltec hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial. En este capítulo vamos con la percepción. La vida en la superficie esconde una triste realidad. Vas a tener que enfrentarte a numerosas molestias postnucleares. Estas terroríficas amenazas tienen todo tipo de formas y tamaños y suponen un peligro para tu supervivencia. Debes aprender a afrontar estos peligros, aunque al principio te resulte complicado. Por eso hemos puesto a tu disposición el sistema de tiro asistido de Voltec. Así podrás analizar la amenaza y detectar sus puntos débiles. Y cuanta más percepción tengas, mejor apuntarás. Dejarás en evidencia, Davy Crockett. Es posible que tengas que realizar actos que puedan ponerte en entredicho. La percepción te mantendrá a salvo en esos momentos de ambigüedad moral. Practica el hurto con los pequeñuelos, los mayores o los discapacitados. Mientras avanzas por el camino hacia el éxito, busca objetivos más ambiciosos. Y técnicas avanzadas para aumentar los beneficios. No te vengas demasiado arriba. Intenta agudizar los cinco sentidos porque la percepción no se detiene ahí. Ayuda a estudiar atentamente el terreno y las amenazas. A manejar munición delicada a co... O a construir una relación a distancia. Estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir. Y responder a la pregunta, ¿sabes que te convierte en especial?